Hola, muy buenas a todos. Me veis en un sitio poco habitual, normalmente solo estar en un campo de fútbol viendo futbolistas o en mi despacho. Hoy estoy en la cocina por culpa y obra del amigo Joan Jordán que el otro día me nominó para hacer cumplir su reto e intentar superarlo. Evidentemente estoy convencido de superarlo. El risotto y el bollo que hizo Joan tenía muy buena pinta, pero yo hoy creo que voy a ganarlo. Y va a ser muy sencillo. No voy a hacer postre, no voy a hacer postre porque creo que con el confinamiento meterle azúcar o meterle algún tipo de dulce al cuerpo es lo mejor y yo creo que con las frutas que tenemos todos en casa, con los plátanos, con la fresa, manzana, kiwi, creo que tenemos un magnífico postre. Vamos a hacer dos platos. Un primero que va a ser una ensalada muy sencilla, una ensalada con tomate y debería ser con burrata o con mozzarella, pero no la hemos podido encontrar y tampoco están las cosas para ir paseando por Sevilla. Hemos encontrado un buen queso de burgo blanco que nos va a venir perfecto. Ese será el primero, una ensalada muy suave para los tiempos en los que estamos. Y luego vamos a hacer pasta. Una buena pasta, una pasta, uno de espaguetis. Una espaguetis, una pasta fina que es menos pesada, que también nos vendrá bien en esta época, con bacon y champiñones que creo que van a estar para chuparse los dedos. Ya estamos mano a la obra, nos hemos lavado bien las manos. Estamos cortando el tomate fundamentalmente primero en rodajas, rodajas amplias. Y luego lo que estamos haciendo para que nos quede bonito en el plato es dividiendo cada rodaja en dos. ¿Ok? Y con el queso, pues prácticamente hemos hecho lo mismo. Con el queso fresco lo que hemos hecho es borcarlo en un plato y cortarlo también a rodajas para ahora montarlo todo en el plato. Luego le echaremos un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta y va a quedar magnífico. Ya estamos prácticamente terminando la ensalada, estamos terminando de donarla con un poquito con el tomate y con el queso fresco que antes cortamos. Ahora vamos a echar un poquito de los condimentos para que tenga un buen sabor. Un poquito de sal. Evidentemente pimienta, para que sepa más la grosita. Vinagre balsámico. Un chorrito, no mucho, porque si no... Vale. Y para dominar un poquito de... un chorrito de aceite. Bueno, de oliva andaluz. Y como punto final, para que tenga un poquito más colorido, deberíamos poner un poco de albahaca, pero no la hemos encontrado y tenemos un poquito de hierbabuena. Hombre, creo que el plato nos ha salido bonito. Rojo y blanco, sevillista, como no puede ser de otra manera. La parte verde, para la parte verde, es andaluza, como nos compliquemos la vida. Pero bueno, creo que es una salada magnífica, muy suave, muy ligerita y que va a estar buenísima. Bueno, una vez preparada la salada, vamos con el segundo plato, que como he dicho anteriormente, era un espagueti magnífico, con bacon y champiñones. Ya hemos puesto el agua a coser y sabemos de aquí a poco los espaguetis que, como recomendación de una persona que ha estado en Italia, viviendo, os diría que estuvieran al 20, creo que es el punto exacto. Mientras, vamos a ir preparando la salsa, vamos a encender el fuego, el fuego lo vamos a poner a nueve, vale, para que esté perfectamente. Vamos a echar un pelín, un pelín de aceite, no mucho, porque ya con el aceite que tiene, o la grasa que tiene el bacon, es suficiente. Con los espaguetis pequeños, volcamos todo lo que es el bacon, vale, vamos a ir, y ahora lo podremos mover, y mientras, vamos a ir cortando los champiñones, para cuando estén cortados, y sea al momento de gusto, echarlo en la salsa. Dándolo de cortar en trozos pequeños champiñones, ya queda poco, una vez cortado todo, ya está. Y viendo que ya el bacon prácticamente ya está doradito, la verdad que pensaba que lo de cocinar era más fácil. Yo creo que una vez que termine el programa, y le des el reto al siguiente, me voy a dedicar de nuevo a primar Guadoury, que es lo que se hace. Bueno, como decía, ya está el bacon doradito, con lo cual vamos a echar los champiñones, a ver si yo es capaz de no tirarlos fuera de la sartén, que tampoco es el más luxo del planeta, pero bueno, tengo que poner un poquito de maña, que puede hacer bien y no manchar nada. Así que ya están todos, vamos a moverlo. ¿Qué pinta tiene esto? Dios mío. Joan, te voy a ganar 5-0 mínimo. Esto huele, que no hace falta ni echarle los espaguetis. Pero bueno, lo dejamos que se dore un poco y ya luego le seguiremos echando condimento para que la salsa esté perfecta. Bueno, esto ya está cogiendo un color que da ganas de comerse la cucharada. Pero bueno, vamos a seguir con los pasos y ahora le vamos a echar un pelín de sal, un pelín de sal para uno que le eche lo que crea conveniente, ¿vale? Le vamos a echar pimienta, importante, también bastante para que tenga la jugosa. Y le vamos a echar nata. Es importante, primero, la nata sin las tozas y también más suave. Que bajemos un poco, hemos bajado ya el fuego de hecho, para que cuando echemos la nata esta no hierva. Lo he puesto a 7. Vamos con esto, bien. Echamos hasta que más o menos cubra todo. Yo creo que con esto es bastante. Y ahora esperamos que de nuevo coja el calor y ya solamente nos quedará echarle los espaguetis. Esto está perfectamente a punto para echarle los espaguetis, que antes ya lo hemos sacado, lo hemos escurrido. Y vamos a echarle los espaguetis, vamos a moverlo un poco. Le vamos a dar el último punto. Vamos a coger un poco de queso parmesano. Lo vamos a rallar, pues ya lo hemos rallado. Y vamos a echar cada uno a su idea. Yo lo voy a echar, creo que es necesario, lo que me gusta a mí. Más o menos. Una más. Y bueno, esto ya a esperar, a moverlo un poquito y a esperar que se ponga en su punto. Pues este es mi fichaje, mi fichaje en la cocina. Después de una dedicación exclusiva a preparar los platos, aquí tenemos el resultado. Una ensalada de queso fresco con tomate, unos espaguetis con bacon y champiñones. Y como dije al principio, de postre, una buena fresa, una buena fruta. Creo que el pato ha quedado magnífico. Voy a nominar, o voy a tenderle la mano a ver si es capaz de superarme a mí, como yo he superado a Joan, a un gaitano como yo. A uno que juega muy bien, que mete muchos goles. Pero que también han dicho que cocine muy bien. Que es a mi amigo, mi compañero y al jugador de Sevilla, Suso. Para terminar, brindad con un buen vino. Por todos, fuerza, salud y sevillismo. Gracias.